¡Hola, YouTube! ¿Cómo estoy criando a Yule? Pues simple y llanamente como me manda mi instinto No me gusta hablar ni de crianza con apego Ni de crianza natural Porque al fin y al cabo hay directrices que yo no sigo Ve a ser por ejemplo el tema De la lactación materna Yo si abogo por algo es por la crianza con cariño Por la crianza con amor Por la crianza que una mamá considera Que es la mejor, la más beneficiosa Para su pequeñín Aplaudir a aquellas que duermen con sus bebés en la cama Aquellas que los tienen en las cunas Aquellas que los tienen en brazos todo el tiempo Como aquellas que prefieren que tengan su espacio Siempre va muy bien estar informado Más aún cuando está sumergido en un mundo de dudas Llego a la raya no tanto Sino en cuarto Eso he de reconocerlo Le veo a Yule que está creciendo sanito Está creciendo feliz Y ese es el mejor indicador De que no lo estaría haciendo tan mal Así que todas las mamás que tengáis vuestras dudas Mirad a vuestra niña y decir ¿Lo estoy haciendo bien? Ahí tendréis la respuesta Siempre es bueno informarse A la hora de tomar una decisión De cómo quieres hacer esto Cómo quieres hacer lo otro Y en mi caso Tengo que admitir que me sirvió Me fue muy inspirador el libro Bueno, este es el de Comer, amar y mamar Que aúna los tres libros más exitosos De Carlos González El referente a la crianza De lo que os quiero hablar Es el de Bésame mucho En mi caso fue un auténtico regalazo Que hubiese caído en mis manos Lo leí con Laia Y de verdad que se me abrió un mundo nuevo Con Irati y con Aymar Siempre me vi así Con un poquito cortada Con la necesidad de cogerles más De darles más cariño De tenerlos más conmigo Pero me frenaba mucho Por lo que te decía la sociedad Más aún con Aymar Yo no llegué a practicarlo Obviamente Que estaba en pleno auge El método del doctor Estiril Leí este libro que aboga Por una crianza con apego Por no dejar llorar al niño Por tenerlo cuanto más tenga un brazo mejor Por dormir con él Por dar el pecho también Era lo que necesitaba Para desatarme Así lo digo yo Para criar Como me apetecía Como me decía mi instinto Como más lo voy a poder disfrutar Los dos lo agradecemos Siento que no me estoy perdiendo Ni un segundito con él Que estoy haciendo lo que me apetece Que además él responde de manera Muy favorable Es una pasada Igual es porque es su carácter Pero Julen Es al que más tengo encima Con el que estoy aplicando el colecho Al cien por cien Y es el niño más tranquilo de todos No llora apenas Casi no sabe ni lo que es llorar Claro que es trabajoso El estar mucho tiempo del día Colgada del brazo Con Julen Pero ya nos hemos adaptado Cojo la mochila Esta Mira también os la puedo Recomendar La Ergo Es una forma muy práctica Muy sencilla De llevarla así Pegadito a tu pecho Y poder seguir haciendo Tus actividades Para mí ha sido Mi salvavidas Para recién nacido Hay que incluirle Un cojín reductor Y probablemente no sea tan práctico En verano Porque el niño va Muy muy calentito Que en Serime también Tiene la opción De los fulares Que yo diría Que viene mejor Cuando son recién nacidos Cuando son más chiquitines De verdad Lo digo Que el hecho de estar Tanto en contacto Con el de tenerlo En brazos De tenerlo tan pegadito Todo el tiempo Lo que ha hecho Ha sido facilitarme Las cosas Y cuando quiero Tranquilizarle Ya tengo este método Implacable Otro aspecto también Que se agradece mucho Porque ahora mismo Estoy loca Con los oreos del colegio Con el coche Arriba y abajo Los niños los traigo para comer Entonces Luego hay un espacio De tiempo De horita Y cuarto En el que yo tengo que comer Y volver a coger el coche Y da igual que esté dormido Como que esté despierto Si está despierto Me tumbo así con él Tal cual lo veis Cojo la manta Me la ato Y nos atamos así Los dos juntitos Y se duerme Cae al instante Así que podemos los dos Echar una siesta conjunta Y es absolutamente Reconfortante No sé cuántas veces más Os voy a decir Que es el niño Más fácil De criar del mundo Pequeñito mío Practicamos el colecho Y quién sabe Si quizás por ese motivo Es por lo que duerma tan profundamente Por la seguridad que le aporta Es absolutamente precioso Dormir junto a él Y despertarme con sus pequeños brillitos Increíble naturaleza Porque yo era de dar mil vueltas en la cama Pero sin embargo cuando estoy con él Parece como si el instinto de madre Nos protegiese Porque duermo Y no me muevo absolutamente nada Por lo cual me apuesto Es como me encuentro cuando me despierto Le voy a dar el chupetito Ya, ya, ya Que está un poquito intranquilo Ya veis que yo soy partidaria de chupetes Hay mamás que deciden no dárselo Especialmente si le dan el pecho Otras que sí Como yo Yo soy de la opinión De que succionar Les relaja Y antes de que se chupe el dedito Prefiero que se acostumbre al chupete Más aún este niño Que muestra un especial interés Por chuparse Este dedito El dedito gordo En cuanto se pone conterrón Como no le pongas el chupete Ya se está metiendo el dedo Nosotros En nuestro caso particular Nos da un poquito de miedo La deformación paladar Que se acostumbre ya Y se prolonga durante muchos años A chuparse el dedito Así que Pues así estamos Con el chupetito Mucho, mucho tiempo al día Porque sus hermanas Tienen también Un entusiasmo Por meter el chupete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!